Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videito que muchos de ustedes me estaban pidiendo Ya que en anteriores videos les he comentado y les he enseñado los Robux que yo tengo Como es que yo consigo Robux y pues muchos me han dicho Android pues si tu consigues así enséame como es que le haces Ya que como les explique en los videos anteriores Pues yo tengo un grupo de gente el cual pues tiene a la venta ropa O sea tiene una tiendita la cual tu te metes y vas a encontrar ropa de diferentes precios Las cuales tu puedes adquirir y todos los Robux que se consiguen Un porcentaje se lo lleva Roblox y un porcentaje me queda a mi Si tu quieres tener este negocio en tu cuenta y poder vender ropa Poder vender cualquier item pues llegaste al video indicado Así que pues nada además de poder conseguir Robux conseguir cosas Pues también vas a conseguir obviamente la ropa que tu quieras Por ejemplo si tu diseñas una ropa pues esa ropa obviamente al ser de tu propiedad Tu también vas a tener esa ropa en tu avatar Así que bueno chicos espero y les guste mucho Espero y les encante Recuerda si estas viendo este video deja tu buen like si quieres subir tu ropa a Roblox O si te gustaría conseguir bastante Robux vendiendo ropa Deja tu buen like en este video Deja tu like si te gustan los Robux y si no dejas like pues vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener Robux así que deja tu buen like Deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos ahora si comenzamos con esto Como ustedes ya saben chicos dentro de Roblox hay infinidad de maneras de conseguir Robux Una de ellas es vendiendo ropa es creando un juego Como ustedes ya saben si ustedes se van a la sección de juegos dentro de Roblox Muchos de los juegos pues son o sea yo digo que toda la mayoría de los populares son creados por autónomos Personas como tu como yo que han decidido subir un juego a Roblox O sea han decidido crear un juego Y pues en si es lo que hace muy divertido de Roblox De que haya gran variedad de juegos y que todos estos no sean del mismo creador Sino que son muchas ideas Hay unos juegos mejores que otros Hay unos juegos parecidos pero mejorados Y pues todos están haciendo la competencia y eso hace muy entretenido todo El caso chicos es de que estos juegos ya saben ustedes Tienen los Game Pass Tienen ítems que venden por allá Mejoras Ítems por ejemplo de que Pasa un juego y encuentras ropa y la puedes comprar Mejoras de todo de todo Incluso hasta carros en algunos Y pues lo que pasa con esos ítems a la hora de tu comprarlo De tu adquirirlos pues obviamente Necesitas Robux para poder comprarlo Y esos Robux al tu gastar en un ítem La persona que te los vendió No se lleva todo el costo por ejemplo Si tu vendes una ropa de No se 20 Robux Un porcentaje se lo lleva Roblox Y un porcentaje se lo lleva tu Quedas con el 70% aproximadamente Y Roblox se queda con el 30% O sea Roblox sin vender pues se tiene que quedar con un porcentaje Obviamente porque estas vendiendo dentro de su juego Y pues esto ayuda a que pues muchas Y obviamente estamos bien agradecidos con Roblox Ya que nos permite grandes maneras de conseguir Robux Como ya saben chicos Yo siempre en la descripción les estoy diciendo Hey gente si ustedes quieren conseguir Robux Visiten la página que tienen en la descripción Ya que en la descripción ustedes van a tener un ítem Un link O sea un link que dice Robux aquí Si tu le das click Te va a mandar un tutorial donde te enseña Los pues principales métodos para conseguir Robux Desde como crear una ropa Hasta como ayudarle a los desarrolladores de Roblox Como ya saben todo lo van a tener ahí en la descripción Hay una sección como les digo Dentro del artículo ahí te explica todo Hay una sección de reclutamiento en Roblox En los cuales pues están pidiendo personas O sea por ejemplo dicen Mil Robux Experiencia de constructor Necesito ya Y pues como pueden ver dice abierto Y si tu te metes y lo traduces Por si no Si sabes inglés pues lo lees así Pero si no sabes Pues aquí te dice como De que se va a tratar el El trabajo Dice necesito a alguien que me ayude a construir Experimentado Para crearme algunos edificios Y pues ahí te dice como lo contactes Y dice que Te pagará Mil Robux A través de Game Pass O fondos grupales O sea La verdad es que está bastante épico Miren aquí dice Yo estoy interesado Yo lo hago por más dinero Y así 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 que por ahí chicos ya saben Chequen la página Como les digo en la descripción Pero eso no es todo Eso no es lo interesante Muchos me estaban diciendo Los últimos días De que como yo le había hecho Para subir la ropa Como es que la hago Como es de que la he subido Ya saben que en Roblox Está una opción En la cual dice Donde tú te metes Y encuentras grandes cosas Que tal vez tú no conocías Donde Pues aquí puedes subir audios Game Pass T-shirts O sea si tú le das aquí en T-shirts Puedes subir tus camisas Camisetas Y acá son las camisas A ver vamos a ver acá Estas son las que son como 2D Como un sticker Y estas son las camisas Vas a decir Android pero tú nomás Tienes ahí unas cuantas Si porque yo las subí Directamente al grupo Yo no las tengo desde mi cuenta Como ya saben chicos Miren Esta T-shirt Que yo la tengo aquí Se ha vendido 32 veces Esta se ha vendido 2 veces Y solamente han sido pruebas Para subirlas Yo para ver Han sido pruebas Que he subido desde mi cuenta Si tú te vas a Roblox Y buscas este nombre Pues vas a encontrar De que esta está en venta Miren Yo lo tengo en objeto de posición Pero este es el nombre Que yo decidí Incluso yo me puedo Meter acá Y meterle publicidad O sea puedo pagarle Roblox Para que le salga publicidad A ustedes Incluso también Se puede configurar Y pues ponerle un precio A esto es lo que decía O sea miren Aquí se puede poner Activar los comentarios Mejor cambiar el género Y a lo mejor Tú no sabías Esta opción Que está dentro de Roblox Pero se puede vender Cosas dentro de Roblox O sea puedes publicar juegos Puedes publicar de todo O sea solamente es Meterte la opción de crear Y aquí pues Te vas a encontrar Con Game Passes Puedes crear tu Game Pass Y pasárselo a amigos Por ejemplo Si tú creas tu Game Pass Y se lo pasas a tus amigos Ellos al comprarlo Te están mandando Roblox Y es una forma también De transferir Roblox A amigos No sé Familiares Etcétera Además que también Pues puedes trabajar En tus animaciones Puedes trabajar En audios En decals Modelos Y como les digo En juegos O sea puedes trabajar Con tu juego Yo estuve haciendo experimentos Y como pueden ver Tengo bastantes juegos Pero como les digo chicos Ustedes pueden conseguir Su Roblox rapidito Y van a decir Android pero yo quiero Una explicación De tal y tal Cuáles son los pasos Que me recomiendan Y pues quiero Recomendarles un tutorial Gente que se los dejaré En la descripción El cual dice Ropa aquí O como vender ropa aquí O le voy a poner ahí En la descripción Ropa aquí Le voy a poner Ropa Roblox aquí O sea le voy a poner así Pero va a decir Ropa Roblox aquí Y al ustedes meterse chicos Los van a mandar a esta parte Donde ustedes pues van a encontrar Distintos tutoriales También decirles O sea les voy a dejar Este tutorial De como vender ropa En Roblox Y ganar Robux Está bastante bueno chicos Yo gracias a este tutorial He aprendido a publicar La ropa en mi grupo Y pues gracias a esta Se consiguen Robux Robux que yo los regalo A ustedes gente Y pues nada Además de esto Si tu estas en la pagina Pues recuerda Irte para arriba Y escribir Ropa La buscas O sea Le das en este botón De buscar Y escribes ropa Y te va a aparecer Todos los artículos Relacionados con ropa Como pueden ver también Hay un artículo En el cual te enseñan A conseguir ropa En Roblox gratis Y pues la verdad Está bastante bueno Así que bueno chicos Muchísimo como les digo Es el tutorial que yo seguí Y muchos me están diciendo Android Pero tú dime Como lo hiciste Pues yo leí ese tutorial Estuve checando En mi grupo Publique la ropa Y pues gracias a esto Pues se consiguen Unos Robux Al mes O sea no es que Te vas a hacer Super millonario Obviamente esto Lo puedes duplicar Ustedes dependen De cuanto vendan Miren solamente Este día Ha vendido 49 Robux O sea La página O sea La página De Android Facito Follower O sea el grupo Ha vendido 49 Han ingresado 49 Robux De venta Pero a la semana Si ustedes le dan Pues ha ganado 2000 Robux Y pues yo digo Que es una cifra Bastante interesante Que pues obviamente Ustedes lo pueden hacer Mucho más grande Si hace una tienda Muy variada Con muchos estilos De ropa Y pues ustedes Que piensan Yo digo que Pues es un negocio Bastante bueno Muchas personas Se dedican a esto Si ustedes O sea no necesitan Tanto solamente Vengan sacar El catálogo Y se venden Se vienen a la ropa Todas las camisas Van a encontrar Con que hay Millones Infinidades De personas Que están haciendo Esto Ustedes le pueden dar Hasta que se cansen Y no van a encontrar Un fin de la ropa Que todos están vendiendo Y pues pueden encontrar Que cada creador Es uno diferente Y pues todos Estamos tratando De ganar Robux Como les digo Obviamente Y quiero que sepan De que si ustedes Venden una ropa barata Se va a vender mucho más Que si tú la pones Más cara Que tu competencia Obviamente Al darla más barata Pues te va a dar Menos ganancia Pero obviamente Vas a vender más Eso también lo deben De considerar Todo eso habla El artículo Que les dejaré En la descripción Chicos Así que pues nada Link en la descripción Ropa aquí Le dan click Y pues chequen El artículo Está buenísimo Igual gente También si ustedes Están un poco perezosos Se pueden meter a Google Y pues buscar Por ejemplo Pueden buscar Ropa Gaming Tech Ahí les va a aparecer Gaming Ahí está Miren Segundo Buscan ropa gaming tech Y les va a aparecer Aquí los artículos Que les estoy hablando Miren todos los artículos Así que por ahí chicos Yo ahí les dejo Pues esta información Que pues muchos Me estaban solicitando Y pues nada Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!